La directora del Centro de Integración Juvenil en Saltillo con Ciroco en las vidas embregantes van muy de la mano con los embarazos no deseados o planificados de muchas jovencitas de secundaria y preparatoria ante la falta de una buena orientación y educación de parte de los padres de familia. Nosotros comentamos con las jovencitas en este curso de prevención también que hemos llevado de consumo de alcohol excesivo en mujeres jóvenes, que un factor de riesgo precisamente es este, el de los embarazos no deseados o no planeados porque realmente una persona cuando se intoxica con alcohol definitivamente la toma de decisiones pues es muy carente, o sea no se toman decisiones adecuadas y algo también que marca mucho pues definitivamente es la desinhibición, o sea el alcohol lo que provoca en el área del juicio de nuestros jóvenes pues precisamente es el no tener la capacidad de tomar decisiones acertadas. Expresa la funcionaria que el factor familiar es muy importante para tratar de reducir el número de embarazos en jovencitas y se debe de estar en forma insistente pidiendo a las jovencitas que estén muy conscientes de lo que van a hacer. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. ¡Gracias! ¡Gracias!